El Servicio Nacional de Geología y Minería registró actividad en el volcán Villarrica que consistió en un disparo sísmico con más de 20 movimientos ocurridos en poco más de una hora. Estamos con el subdirector nacional subrogante de Cernagio Min, Álvaro Amigo, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está Álvaro? Buenos días. Hola, muy buenos días Natalia. Para quienes no somos expertos en el tema, ¿qué es lo que está ocurriendo alrededor del volcán Villarrica? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, Villarrica es un volcán extremadamente activo, probablemente uno de los más activos de Sudamérica y definitivamente el más activo de Chile. Y esencialmente lo que hemos observado en el último mes es un aumento de la energía interna del volcán. Esto quiere decir que cada cinco minutos nosotros estamos registrando con qué intensidad el volcán está vibrando, por así decirlo, en su interior y esa vibración hemos observado una tendencia en aumento en el último mes. Sumado a eso han estado apareciendo alguna serie de fenómenos sísmicos más normales, más que vibraciones más normales, sísmicos como los que estamos acostumbrados a percibir, por ejemplo, que incluso han sido perceptibles por la población, particularmente este fin de semana y la semana pasada. Todo eso indica que el volcán está entrando en un estado de actividad por sobre lo que usualmente presenta y por lo tanto estamos muy atentos a ver cómo evoluciona esto, porque algo está provocando al interior del volcán, probablemente en profundidad, está provocando este aumento de la energía, de la vibración, y ya que es algo que probablemente se está moviendo, cuando me refiero a algo es evidentemente un cuerpo de magma, que es material que sale del volcán después como ceniza, lava, gases, etc. Este cuerpo en profundidad puede estar desestabilizando al sistema y la gran pregunta entonces es si esto finalmente llega a superficie, llega a ser emitido por el cráter generando una erupción volcánica. Claro, obviamente que existe esa preocupación, Álvaro, y la pregunta también de qué dimensiones y qué características podría tener eventualmente esa erupción volcánica, y uno tiene que ponerse en la peor de las situaciones, en el caso tal vez más grave, más extremo, y si uno recorre la zona se da cuenta del tremendo impacto que ha tenido en otros momentos de la historia geológica el volcán Villarrica. ¿Qué podría eventualmente pasar con una erupción importante del volcán? Efectivamente, Polo, la erupción del año 2015, que es el último momento eructivo, fue una erupción realmente pequeña en comparación a lo que el volcán venía haciendo en el siglo XIX, en el siglo XX. Incluso la de 1984, que es la penúltima erupción, también fue pequeña. Pero cuando nos situamos en el año 1971, que fue la última gran erupción del volcán, cuando miramos hacia atrás en el tiempo, vemos que una seguidilla de grandes erupciones. Por lo tanto, uno debiera esperar, ya que estos sistemas se comportan en tiempos geológicos, no humanos, debiera esperar o decir, en realidad, mire, el volcán Villarrica es un volcán que produce grandes erupciones, a pesar de que las dos últimas han sido pequeñas. Y cuando hablamos de grandes erupciones, son aquellas que tienen realmente un impacto en los valles que bajan del volcán. En particular, la de 1971, tuvo una gran afectación hacia el lado norte, algunos de los valles que drenan hacia el lago Villarrica, pero también hacia la zona sur, hacia el lago Calafquén, al mismo tiempo. Es decir, fue una crisis que afectó a lo que hoy en día son dos regiones, para que usted pueda dimensionar el tamaño o la magnitud de estos fenómenos, generando aluviones volcánicos, que nuestra gran preocupación, evidentemente, son los aluviones volcánicos, porque la combinación de un material muy caliente, incandescente, cerca de mil grados Celsius, que es lo que podría emitir el volcán por su cráter, esa combinación con la nieve, el hielo que se encuentra en la parte alta del volcán, es definitivamente una mala combinación, en el sentido de que se derrite agua sólida, generando aluviones valles abajo. Algo que, por ejemplo, en la erupción de La Palma, que generó lavas, recuerda el año pasado, claro, la lava avanza, destruye todo a su paso, pero es lenta. Entonces, hay tiempo de evacuación, es otro tipo de consideración en la que hay que tener en cuenta. En cambio, acá, la presencia de hielo que no había en España, es nuestra principal complicación para la evaluación del evento del peligro. Álvaro, en ese sentido, ¿qué recomendación se le hace a la gente, no solo a quienes viven en Villarrica, probablemente tal, sino que, pensando en las vacaciones, mucha gente va a elegir seguramente este lugar como su destino en las próximas semanas? ¿A qué estar alerta y qué recomendaciones se hacen? Esencialmente, estar muy atento a cómo va evolucionando el volcán, y eso es lo que nosotros como CERNAGEMIN entregamos a la ONEMI, Futuro Senapred, ¿verdad?, a las autoridades regionales, locales. Entonces, muy atento a cómo esto va evolucionando. Nosotros tenemos nuestra página web de CERNAGEMIN, donde ponemos información actualizada, las redes sociales, Twitter, etc. Esa es como la recomendación por ahora. El estado actual es una alerta amarilla. Eso quiere decir que todavía no vemos en el horizonte cercano en el tiempo una erupción. Y solamente la zona que es peligrosa está circunscrita a 500 metros del cráter, porque en el cráter ya están pasando cosas. Están pasando pequeñas explosiones, están siendo lanzadas estas partículas incandescentes calientes alrededor del cráter que caen a muy alta velocidad y alta temperatura y pueden ser peligrosas eventualmente para turistas que estén ahí. Pero en realidad aún no vemos que esto vaya o aparezca indicios de un evento eruptivo. Puede que aparezca, sí, pero eso nos llevaría a un cambio de alerta. Lo que todos deseamos en realidad es que el volcán vuelva a su nivel de actividad normal y disminuir el nivel de alerta a verde nuevamente, pero eso en materia de evaluación día a día. Perfecto. Álvaro, amigo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3 AM. Que tenga muy buenos días. Encantado. Hasta luego.